¡Shhh! ¡Saludos! Desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado a Panet, como vosotros ya sabréis. Y bienvenidos por primera vez al videojuego WWE 2K18 para PlayStation 4. Primera simulación que voy a realizar en este videojuego y va a ser un combate 3 contra 3 por equipos y por eliminación. Señoras y señores, aquí vemos el primero de los combatientes. Y nada más y nada menos que Karim Benzema, jugador, killer, delantero total y absoluto del Real Madrid con el dorsal número 9. Vamos a ver quién es el compañero de Don Karim Benzema. Ya sabéis que son equipos de 3 y el combate es por eliminación. Ahí vemos al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Que hará pareja o trío, mejor dicho, con Karim Benzema y otro luchador. ¿Quién será el próximo? Nada será como ustedes esperan. Bueno, señoras y señores, ahí sale el tercero del trío Maravilla y es nada más y nada menos que el entrenador del Real Madrid, Cinevin Zidal. ¡Viva! ¡Ahí está! ¡Magnífico! ¡Qué temporada! Ha hecho 5 títulos para el Real Madrid, aunque ahora hay bastante polémica con este entrenador. Ya hablaremos durante el combate de esta película. Bueno, señoras y señores, vemos ahí al equipo formado por Cinedine, Ciudad, Florentino, Pérez y Karim Benzema, que se va a enfrentar a un pedazo de equipo descomunal. Vamos a ver quién es el primero en entrar. ¡Atención! ¡Ahí tenemos a Don Jota Kacelife! ¡Uno de mis grandísimos colaboradores! ¡Vamos a ver qué tal combate Don Jota Kacelife! ¡Estaremos atentos a la película! ¡Ahí está! ¡Va a salir el primer compañero de Jota Kacelife! ¿Quién será? ¡Ojo! ¡El gran! ¡El magnífico! ¡The best! ¡Sergio Life HD! ¡El hostmeister del canal! ¡Menos visitado! ¡Planet! ¡Que mal me ha quedado la cara, por cierto! Pero bueno, he intentado hacer lo mejor posible. En fin, vamos a ver quién es el tercer y último compañero de este equipazo brutal y desproporcionado. ¡Ahí está! ¡Nada más y nada menos que Walden! ¡El trío maravilla! ¡Vaya trío espectacular que se va a enfrentar a un equipazo como es el de Karim Benzema, Florentino Pérez y como no, Zinedine Zidane. Bueno señoras y señores, está a punto de comenzar el combate. Ahí vemos a Karim Benzema en la esquina. Jota Kacelife también, que serán los primeros en empezar a darse de hostias. Recordar, es un combate 3 contra 3 con eliminación. Por lo tanto, el primer equipo que se quede sin componentes será el perdedor. Y ya sabéis que para ganar se necesita hacer cuenta 3 o provocar la sumisión, la rendición del rival, señoras y señores. Bueno, han comenzado las hostilidades. Ahí vemos a Jota Kacelife dándole una patada por lo bajo, por lo subterráneo a don Karim Benzema. Un jugador al que siempre ha amado muchísimo. Se declara gran fanboy de Karim Benzema, don Jota Kacelife. Pero es cierto que últimamente parece bastante enfadado con el rendimiento del francés. Y de momento ha comenzado durísimo, pateándole lo que viene siendo la espalda a don Karim Benzema. Atención que se sube a la segunda cuerda, Jota Kacelife exige al francés que venga por él. Se levanta al francés, ahí a duras penas. ¡Ojo a la patada! ¡Voladora de Jota Kacelife! ¡Fue fallida! Y de eso se va a aprovechar el francés Karim Benzema para tirarlo contra el esquinero en la banda donde están sus compañeros. Ahí está haciéndole relevo a su entrenador. Y mira qué combinación hacen juntos Zinedine Zidane y Karim Benzema que han dejado hasta Burnit a Jota Kacelife. Y ahora Zinedine Zidane le da el relevo al presidente Florentino Pérez. Con corbata roja, ahí está, coge la pierna de Jota Kacelife y la estampa contra la lona, haciéndole bastante daño en la rodilla. Cuidado ahora la sumisión sobre Jota Kacelife. Lo está estrangulando. Vamos a ver si se consigue librar. Se libra a Jota Kacelife muy inteligentemente y hace caer a Florentino Pérez. Y atención que le da el relevo a Sergio Life HD que entra en escena. Ahí está, le aplaude Walden desde fuera. Cuidado que Florentino coge el cuerpo de Sergio Life HD y lo tira contra la esquina. Y ahora lo quiere sacar del ring y lo saca volando a Sergio Life HD. Cuidado porque Sergio siempre ha sido muy crítico con la gestión de Florentino Pérez. A pesar de que en los últimos meses pues había hablado bien de Florentino Pérez. Pero ya definitivamente ha vuelto a las andadas y por eso tiene ganas Florentino de endiñarle. Qué buen DDT ahora contra el suelo por parte de Sergio contra Florentino. Ahí está, lo estampa contra la mesa de los comentaristas. Lo vuelve a coger. Otra estampada ahí. Le revienta la cara contra la mesa. Y parece que Sergio ha salido a por todas. Tiene muchas ganas de endiñar a Florentino Pérez. Y no sé por qué vaya rodillazo ahora sobre la nariz de Florentino. Se mete dentro del ring Sergio Life HD. Y entra detrás suyo Florentino. ¡Ojo! Madre mía le acaba de romper la cara. Estampársela contra la lona. Espectacular el presidente del Real Madrid. Vamos a ver. Lo tira contra la esquina. Está ahí en una mala situación. Lo levanta ahí. Lo pone encima del poste. Atención a lo que va a intentar Florentino Pérez. Vamos a ver que quiere hacer un suplex. ¡Un suplex! ¡Ahí está! Espectacular y doloroso el suplex. Y ojo consigue dar el relevo a Walden. Sergio Life HD. Madre mía Walden. ¡Qué entrada tan espectacular! Doble patada voladora. Impresionante. Se ve la talla de este hombre que mide más de 1,90. ¡Qué barbaridad! Ahí vemos la reacción de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid que coge del cuello a Walden. Ahí está. Le hace dar una vuelta recta. Y le da una buena patada en la espalda. Atención. Parece que va a darle el relevo a Karim Benzema de nuevo. ¡Qué patada de Karim Benzema sobre Walden! Empieza a pisotearle la rodilla. Levanta el cuerpo de Walden. Vamos a ver. Vemos una diferencia de estatura brutal. Pero aún así Karim Benzema no tiene miedo ninguno. Ahí está. Madre mía. Cuidado que Walden quiere reaccionar. Cabezazo sobre la barbilla. Levanta el cuerpo como un saco de patatas. Y lo estampa contra su rodilla. Eso ha tenido que doler una auténtica barbaridad. Madre mía. ¡Qué lanza ahí de Walden! ¡Fallida! Lo esquivó Karim Benzema brutalmente. Vaya fallo de Walden que le puede gastar carísimo. Puñetazo ahí sobre la cara de Walden por parte de Karim. ¡Atención al suple! ¡Qué sensacional el francés! Que parece estar dominando la situación. Recordad si os gusta este vídeo podéis dejar un like que es totalmente gratuito. En el canal menos visitado. Of the planet Sergio Live HD. Si no está suscrito también es gratis. Puñetazo de Karim Benzema. Que deja a Walden a estaburnir completamente. Atención a intentar la cuenta. ¡Uno! ¡Uf! Salva ahí J.K.Z. ¡Ay que salió rapidísimo a intervenir! Salvando a su compañero. Y cuidado que Zinedine Zidane también ha entrado a la escena. ¡Oh! ¡Madre mía que estampada! Y ojo al fallo ahora de Karim Benzema. Como lo esquivó Walden. Le va a dar el relevo a Sergio Live HD. Que quiere pillar por banda a Karim Benzema. ¡Qué bien lo ha hecho Sergio Live HD! ¡Espectacular la maniobra! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Como celebra con la gente que enloquece. Con el hostmeister del canal menos visitado. Of the planet. Vamos a ver. Está Karim Benzema en el suelo. Sus compañeros pidiéndole el relevo. Ahí vemos a Florentino y Zinedine Zidane estirando el brazo. Pero no puede llegar. ¡Ojo a la bomba! ¡Espectacular! ¡Qué estampada! ¡Vaya bomba! Sensacional de Sergio Live HD sobre el cuerpo del francés. Y ahora le empieza a retocer la cara. Eso tiene que doler una barbaridad. En el cuello por lo menos. Levanta el cuerpo de Karim. Ahí está Sergio Live HD dominando el combate. ¡Qué barbaridad! Le acaba de destrozar la columna vertebral. ¡Lalalala! Pero se levanta rápido Karim. Parece que tiene resistencia. ¡Qué rodillazo ahora! Patada es sobre la pierna de Karim Benzema. Castillándole duramente la pierna izquierda. ¡Madre mía! Empieza a sangrar Karim Benzema. ¡Qué duro golpe le ha dado Sergio Live HD! Vamos a ver por qué lo pone ahí contra cuerda. Y lo quiere ahogar. Lo está ahogando. ¡Qué barbaridad! Aguanta Karim como puede. Con su cabeza ensangrentada. ¡Ojo! Le da el relevo a Zinedine Zidane. ¡Qué vuelo ahí de Zinedine Zidane! ¡Vaya viaje! Patada voladora ahora. Espectacular del entrenador del Real Madrid. Atención. ¡Qué buen reverso ahí de Sergio Live HD! ¡Espectacular! Espectacular el reverso para revolver de la mala situación. ¡Madre mía! ¡Cómo hace volar al entrenador del Real Madrid! Y ahora le va a dar el relevo a J.K.C.Live. Podéis encontrar el canal de J.K.C.Live y de Walden en la descripción. Y es totalmente gratuito. Suscribirse también. ¡Ojo! J.K.C.Live lo que va a intentar hacer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué habilidoso! ¡Qué habilidoso J.K.C.Live! ¡Ojo! La patada ahora fallida viene esquivada por Zinedine Zidane. ¡Ahí está! Lo hace volar. ¡Ojo! La cuenta uno. ¡Se salva J.K.C.Live! Que aún tiene mucha resistencia. No lo ha recibido lo suficiente. Ahí está Zinedine Zidane castigando el cuerpo de Juanca. Vamos a ver. Lo levanta con un saco de patata. ¡Qué bien se revuelve J.K.C.Live! ¡Espectacular! ¡Cómo se revolvió de esa acción! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahí que upper cap! ¡Otro upper cap volador ahora de Zinedine Zidane a los Cesaro! ¡Vamos a ver! Está esperando que se levante el cuerpo de J.K.C.Live. Que se levanta a duras penas. ¡Atención! Lo carga. Vamos a ver lo que intenta. ¡Ojo! A esta submisión. ¡Ojo! A la figura 4 ahí que acaba de hacer Zinedine Zidane sobre J.K.C.Live. Vamos a ver si se rinde. ¡Ojo! ¡Que se revuelve! ¡Se revuelve J.K.C.Live! ¡Se salva! ¡Impresionante! ¡Qué resistencia! ¡Madre mía! ¡Qué resistencia tiene este hombre! Buen suples ahí castigando la espalda de Don Zinedine Zidane, mejor dicho. Ahí está J.K.C.Live con su camiseta amarilla de spam. Hace volar al entrenador del Real Madrid que viene muy elegante. Todo se ha dicho. Ahí está la patada sobre la pierna izquierda. ¡Madre mía! Está sufriendo el entrenador del Real Madrid. El castigo durísimo de los youtubers. ¡Coge la cuenta 3! ¡1, 2! ¡Se levanta Zinedine Zidane! ¡Salva la cuenta! ¡Salvó la cuenta espectacular! ¡Está aguantando Zinedine Zidane! ¡Una auténtica estumacada por parte de J.K.C.Live! ¡Madre mía! ¡Ojo otra vez la cuenta! ¡Está despistado el árbitro! ¡No cuenta nada! Y entra Florentino Pérez a salvar a su entrenador. ¡Madre mía! ¡Cuidado a Walden cómo coge a Florentino! ¡Cómo se revuelve Florentino! ¡Cuidado al subpensador de J.K.C.Live! ¡Cómo se revuelve Zidane! ¡Lo esquiva! ¡Le da la vuelta al cuerpo a J.K.C.Live! ¡Y vuela! ¡Desde Baleares y con amor! Ahí está Zinedine Zidane ahora que parece que quiere venganza. Hace volar a J.K.C.Live que se arrastra como una serpiente y le da el relevo a Sergio Life HD. ¡Vamos a ver ahora! ¡Madre mía! ¡Qué entrada ahí! ¡Fallida total por parte de Sergio Life HD que se llevó un buen golpe por parte de Zinedine Zidane! Lo envía contra la esquina. Ahí está. En graves problemas Sergio Life HD. Pero bueno, patada para esquivar este golpe. Pero Zinedine Zidane no se rinde. ¡Qué bien! Ahora el reverso de Sergio Life HD que hace caer el cuerpo de Zinedine Zidane. Empieza a pisotearlo. Castigo durísimo sobre el francés entrenador del Real Madrid. Es Palmarés, tiene Zinedine Zidane. ¡Mira qué hostia la acaba de dar! ¡Buen Didi, tía! ¡Espectacular! Que estampa la cara contra la lona. Levanta el cuerpo ahí de Zinedine Zidane. ¡Qué bien se revuelve ahora! ¡Atención! ¡A volar! ¡A volar Sergio Life HD! Arrastra el cuerpo ahí del youtuber. Le da una patada en pleno estómago. ¡Ojo a la fuerza de Zinedine Zidane! ¡Vamos a ver lo que intenta! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerza! Pero ojo que continúa. ¡Qué barbaridad Zinedine Zidane! ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez a volar! ¡Ojo que lo intenta tercera vez! ¡Qué fortaleza espectacular! ¡Increíble! ¡Impresionante lo de Zinedine Zidane! ¡Cuidado que está preparando algo! ¡Se levanta Sergio Life HD a duras penas! ¡Atención! ¡Va a intentar otra vez la sumisión! ¡Figura 4 ahí! ¡Brutal! ¡Vamos a ver si se rinde Sergio Life HD! ¡Está sufriendo ahí de dolor! ¡Nadie viene a salvarle! ¡Ojo cómo se revuelve ahí Sergio Life HD! ¡Consigue zafarse! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Ahí se salvó de una buena porque ha estado a punto de rendirse! ¡Cuidado ahora que castiga la rodilla de Zinedine Zidane! ¡Ahí está! ¡Pero cuidado que se revuelve Sergio Life HD! ¡Buen puñetazo ahora! ¡Vamos a ver! ¡De esquina a esquina y tiro porque me ha tocado! ¡Los tampa! ¡Sensacional! ¡Vamos a ver si da el relevo! ¡Parece que no! ¡Levanta el cuerpo de Florentino! ¡Y ojo! ¡Ojo lo que va a intentar! ¡Lo cuelga ahí sobre la tercera cuerda y empieza a castigarle ahí pisándole la barbilla! ¡Qué duro castigo! ¡Cuánto rencor por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí está coge Carrerilla! ¡Rodillazo sobre las gafas de Florentino Pérez! ¡Le ha tenido que romper algún vidrio seguro! ¡Atención ahí está! ¡Levanta el cuerpo de Florentino! ¡A volar nuevamente señoras y señores! ¡Toma! ¡Qué codazo sobre el cráneo del presidente del Real Madrid! ¡Qué duro castigo! ¡Bien ahora! ¡Se revolvió Florentino! ¡Con ese cabezazo sobre la barbilla de Sergio Life! ¡Le da ahora otro codazo brutal! ¡Lo levanta! ¡Madre mía! ¡Qué castigo durísimo! ¡Sobre la rodilla de Florentino Pérez! ¡Se sale del ring ahí! ¡Entra el J.K.C. Life! ¡Vamos a ver que sale con mucho ánimo! ¡Qué volador! ¡Mira qué brincos pega el J.K.C. Life! ¡Brutal! ¡Empieza a pisar al presidente del Madrid! ¡Levanta su cuerpo! ¡Vamos a ver! ¡Rodillazo! ¡Qué patada espectacular con Carrerilla! ¡Qué barbaridad! ¡Atención a la cuenta! ¡Atención a la cuenta! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Acaba de eliminar J.K.C. Life al presidente del Madrid! ¡Son tres contra dos ahora mismo! ¡Atención! ¡Que el equipo de Karim Benzema, Florentino Pérez y Zinedine Zidane se ha quedado con un miembro menos! ¡Y son tres contra dos! ¡Juan con ventaja los youtubers! ¡Ojo J.K.C. Life! ¡Mira dos! ¡Mira, mira como farda! ¡Mira como farda! ¡Qué barbaridad! ¡Está ahora el entrenador del Real Madrid tumba en el suelo! ¡Cuidado que espera el finisher! ¡Espera el golpe final de J.K.C. Life! ¡Quiere sentenciar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la cuenta! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Salva a Benzema, su entrenador! ¡Le debe mucho! ¡Le debe muchísimo! ¡Vamos a ver! ¡Porque el equipo de Benzema lo tiene complicado! ¡Ojo J.K.C. Life se sube la segunda cuerda! ¡Ah! ¡El codazo volador sobre el entrenador del Madrid! ¡A duras penas se puede mover! ¡Mientras Walden le dice no sé qué al público! ¡Ojo que le intenta estrangular ahí con las piernas! ¡Le intenta estrangular! ¡Se intenta librar ahí Zinedine Zidane! ¡Se libró! ¡Se libró brutal! ¡Y ojo ahora levanta el cuerpo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡J.K.C. Life! ¡Qué violento es este personaje! ¡Qué bien ahí a parar golpe! ¡El entrador del Madrid! ¡Oh! ¡Cómo lo cogió de la cabeza y lo hizo volar! ¡De la cabeza lo cogió! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerza tiene Ciudad! ¡Empieza a pesar ahora la muñeca! ¡Atención! ¡El rodillazo! ¡Saltando sobre la cara de Zinedine Zidane! ¡Y parece que le va a dar el relevo a Walden! ¡Ahí está! ¡Le da el relevo a su compañero! ¡Desde la República Dominicana es con amor Walden! ¡Oh! ¡Qué mala entrada de Walden! ¡Se llevó ahí el cabezazo de Zinedine Zidane! ¡Ojo a la figura 4! ¡Espectacular! ¡Vamos a ver si se rinde Walden! ¡Lo tiene que soltar! ¡Porque estaba tocando por debajo de las cuerdas! ¡Le da el relevo a Karim Benzema! ¡Que está ensangrentadísimo! ¡Vemos la frente ensangrentada de Karim Benzema! ¡Ojo que arrastra el cuerpo ahí de Walden! ¡No se levanta Walden! ¡Va a intentar la cuenta 3! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se levanta Walden! ¡Espectacular aguantando! ¡Aguantó esa cuenta Walden milagrosamente! ¡Vamos a ver! ¡Porque Karim Benzema se sube ahí a la tercera cuerda! ¡Ojo que va a volar! ¡Oh! ¡Qué fallo ahí de Karim Benzema! ¡Se aprovecha Walden para pisarle el estómago! ¡Levanta el cuerpo ahí! ¡Hace la lanza brutal! ¡Vamos a ver si hace la cuenta! ¡Parece que no! ¡Levanta el cuerpo ahí de Karim! ¡Madre mía! ¡Le empieza a retorcer ahí el hombro! ¡Eso tiene que doler una barbaridad! ¡Con esas manos gigantescas de Walden! ¡Qué brutalidad! ¡El cuerpo de Karim Benzema está muy herido! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Prepara el finisher Walden! ¡Wow! ¡Qué puñetazo brutal! ¡Va a hacer la cuenta 3! ¡Uno! ¡Dos! ¡Le salva Zinedine Zidane a Karim Benzema! ¡Ha salvado la cuenta 3! ¡Porque estaba tieso ya Benzema! ¡Míralo! ¡Se levanta! ¡Decide darle el relevo a Jota que hace Life! ¡Está dominando completamente el equipo de los youtubers! Sergio Life HD, Jota que hace Life y Walden. ¡Ojo que Benzema se revuelve! ¡Hace volar a Jota que hace Life que es una pluma! ¡Ahí está Benzema! ¡Uf! ¡Qué tortazo! ¡Lo coge del cuello! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Qué estampada ahí contra el esquinero! ¡Le da el relevo al entrenador del Madrid! ¡Cuidado la combinación! ¡Vamos a ver! ¡Qué bien ahí! ¡Espectacular! Zinedine 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 Benzema. ¡Cuidado! ¡Lo pone sobre sus hombros! ¡Está en problema Jota que hace Life! ¡Madre mía! ¡Contra las cuerdas! ¡Le ha tenido que ahogar! ¡Qué salto ahí! ¡Fallido de Zidane ahora! ¡Qué rodillazo brutal de Jota que hace Life! ¡Que le va a dar el relevo a Sergio Life HD! ¡Muy buenas las combinaciones entre ellos! ¡Se están dando el relevo cada vez que se ven cansados! ¡Y así están llegando lejos! ¡De momento están los tres! ¡Vamos a ver lo que aguantan! ¡Ahí está Sergio Life HD! ¡Madre mía! ¡Cómo hace girar el cuerpo de Zinedine final! ¡Y buen rodillazo! ¡Ahí está! ¡Trabaja un poquito! ¡Y le da el relevo a Walden! ¡Le pisa ahí la muñeca! ¡Y ojo! ¡Qué maldita! ¡Qué castigo durísimo está sufriendo el entrador del Madrid! ¡Durísimo! Ahí está Walden levantando el cuerpo de Zinedine Zidane ¡Se revuelve Zinedine Zidane! ¡Buen suplex hacia atrás! ¡Está Walden en el suelo y le da el relevo ahora a Zinedine Zidane a Karim Benzema! ¡Prosigue el combate señoras y señores! ¡Tres contra dos en estos momentos! ¡Queda eliminado Florentino Pérez el presidente del Real Madrid! ¡Ahí está Benzema! ¡Levanta el cuerpo de Walden! ¡Vamos a ver lo que intenta! ¡Le da un rodillazo! ¡Dos! ¡Y ve un tercero sobre la cara de Walden! ¡Cuidado! ¡Se revuelve Walden! ¡Lo tira contra la esquina Karim Benzema! ¡Le da el relevo ahí a J.K.Z. ¡Atención la combinación! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué combinación brutal! ¡Y ahora es J.K.Z. ¡Qué le da el relevo a Sergio Leif HD! ¡Cómo se están combinando estos tres! ¡Qué maravilla! ¡Qué entendimiento! ¡Cuidado Sergio Leif HD! ¡Que prepara ahí un finisher contra Karim Benzema! ¡Ahí está! ¡Lo va a levantar! ¡Va a hacer el finisher! ¡Al suelo! ¡Dos tampas! ¡Vamos a ver la cuenta tres! ¡U se levanta ahí! ¡Porque parece que estaba tocando un poco la cuerda! ¡Se salvó Benzema! ¡Se salvó de milagro! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí vemos a Benzema en el suelo! ¡Muy herido! ¡Tiene la sangre destrozada completamente! ¿Qué hace Sergio Leif HD ahora? ¡No sé qué trama la verdad! ¡Se sale fuera del ring! ¡Parece que se lo repiensa! ¡Gatea ahí Benzema intentando escapar de Sergio Leif HD! ¡Que le pisa el cuerpo, los brazos a Karim Benzema! ¡Otra vez se sale! ¡Parece que se ha vuelto loco completamente! ¡Vamos a ver! ¡Deja descansar! ¡Celebro ahí con el público mientras el público abuchea parece ser! ¡Veo mucho abucheo por parte del público! ¡Ahí está levantando el cuerpo de Karim Benzema! ¡Ojo! ¡Vamos a ver lo que intenta! ¡Vaya bomba espectacular! ¡Karim Benzema está tiesísimo! ¡Ojo que está preparando algo! ¡Vamos a ver que ha intentado otro finisher ahí Sergio Leif HD! ¡Ahí está! ¡Lo va a preparar y lo hace! ¡Lo estampa brutalmente! ¡Ojo la cuenta! ¡Otra vez parece que tocaba! ¡No quiere contarse! ¡Salva a Benzema sin la cuenta! ¡Ojo que sale Zinedine Zidane a salvar a sus compañeros! ¡Ojo que puñetazo ahí de Zinedine Zidane sobre Sergio Leif HD! ¡Pero cuidado que Sergio Leif HD no lo va a dejar escapar! ¡Lo tira contra la esquina del ring! ¡Coge ahora Karim Benzema! ¡Le mete un puñetazo! ¡Madre mía! ¡Cuidado eh! ¡Madre mía lo que está haciendo ahora! ¡Lo pone a los dos juntitos en la esquina! ¡Ojo! ¡Qué estampada brutal! ¡Lo acaban los dos por los suelos los dos franceses! ¡Qué castigo durísimo! ¡Ahí está Benzema! ¡Falla la patada voladora! ¡Uf! ¡Se salió! ¡Buah! ¡Ahora sí que le dio bien! ¡Qué machetazo brutal! ¡De Benzema! ¡Sergio Leif HD! ¡Que parece que castiga ahora la rodilla izquierda! ¡Vamos a ver! ¡Levanta el cuerpo de Sergio Leif HD! ¡Patadita ahí tímida! ¡No tiene mucha fuerza Karim Benzema a estas alturas de combate! Si os está gustando este combate Recordad señoras y señores que es totalmente gratuito ¡Darle al botón no me gusta! Ahí está Sergio Leif HD cargando sobre sus hombros a Karim Benzema ¡Buah! ¡Qué golpe espectacular! Benzema es que está ya sin energía Le va a dar el relevo a Walden Sale Walden en escena Vamos a ver lo que intenta ¡Se apoya ahí en las cuerdas! ¡Espectacular! Benzema no se aguanta ni de pie ¡Míralo! Está medio muerto Ahí está Walden levantando a Benzema ¡Atención! ¡Lo pasea! ¡Y lo estampa brutal! Vamos a ver si intenta la cuenta 3 Parece que no Quiere castigarlo más ¡Qué rudeza por parte de Walden! Ahí está la patada Lo pisa Lo está maltratando gravemente Ahí está Le pisa a la frente Que ya la tiene ensangrentadísima Karim Benzema Vamos a ver Levanta otra vez el cuerpo de Karim Benzema ¡Y a volar! ¡A volar! ¡Madre mía! ¡Qué castigo! Se está llevando Karim Benzema En este combate ¡Ojo que se revuelve! Patada en la parte de bajas ¡Puñetazo! ¡Atención! ¡Ahora es Walden el que vuela! ¡Impresionante! ¡Ojo a la cuenta 3! ¡1, 2 y 3! ¡Walden eliminado! ¡Walden eliminado! Ha salido J.K.Z Live Ya son 2 contra 2 señores 2 contra 2 ¡Qué bien J.K.Z Live! Como están para el cuerpo ahí de Karim Benzema Atención la cuenta de J.K.Z Live Sobre Benzema ¡1, 2! ¡Se levanta Benzema! Aguanta Benzema Que está a punto de dejar A su equipo con 1 ¡Qué patada ahí! Brutal sobre la espalda De Benzema Por parte de J.K.Z Live ¡Mira cómo le castiga! Patada ahí con carrería Sobre la cara de Karim Que está en el suelo Que no se puede mover Y el entrenador del Madrid No está para salvarlo ¡Atención! Vamos a ver lo que intenta Rodellazo ¡Qué castigo! ¡Brutal! ¡Brutal el castigo de J.K.Z Live Que también sale sangre de su frente! ¡Qué patada fallida ahora! Benzema se quiere aprovechar Vamos a ver Buen reverso de J.K.Z Live Que está haciendo un combate brutal Lo hace volar Está cansado J.K.Z Live A duras peras Se levanta Pero Cuidado que prepara el finisher Prepara el finisher J.K.Z Live Se levanta Benzema ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué bueno Benzema! ¡Buenísimo! ¡Ojo! Celebra ahora Benzema Con el público ¡Oh! Sensacional Sensacional Karim Benzema ¿Cómo ha revertido la situación? No vemos al entrenador del Real Madrid Ahora sí Parece que se levanta ¡Qué pinza ahí! Espectacular De J.K.Z Live Le va a dar el relevo A Sergio Life HD Ahí está entregándole el relevo Vamos a ver Dos contra dos Señoras y señores Karim Benzema Zinedine Zidane Sergio Life HD J.K.Z Live ¿Quién se llevará el combate? Está siendo apasionante Ahí está el suple De Sergio Life HD Sobre Karim Le da el relevo A J.K.Z Live Está en el suelo Karim Benzema No se puede mover Vamos a ver Si intenta la cuenta Levanta el cuerpo de Benzema Y es un error Porque se revuelve Era una engañifa Y ahí está J.K.Z Live Volando Vuela el cuerpo De J.K.Z Live Atención Lo carga ahí Sobre sus hombros Espectacular La voltereta Voladora Vamos a ver Levanta el cuerpo ahí Herido de J.K.Z Live Se duerme Se duerme No puede Está dormidísimo Qué patada ahí En el estómago Qué dolorosa patada Ahora le rompe ahí Estampa el brazo Contra la lona Levanta el cuerpo De J.K.Z Live Don Karim Benzema Está sufriendo ahora Está sufriendo J.K.Z Live Qué durísimo El castigo Ahí está Codazo en pleno pecho Vamos a ver Arrastra el cuerpo ahí Intentará Karim Benzema Cojo intenta la cuenta 3 Vamos a ver 1, 2 Estaba haciendo trampas Benzema La habéis visto Cómo se aguantaba Ahí en las cuerdas Pero se salvó J.K.Z Live Qué tramposo Benzema Qué tramposo El árbitro no lo vio Vamos a ver Está ahí en medio del ring J.K.Z Live Que no se puede ni mover Qué puñetazo ahí de Karim Benzema Lo estampa brutal Qué problema J.K.Z Live Están problemas Señores La afición enloquecida Va a hacer la cuenta 3 Benzema Atención 1, 2 Se levanta ahí J.K.Z Live Increíble Impresionante Aguantó Cojo cara esquiva El golpe de Benzema Coge el cuerpo de Benzema Y a volar Volaré Concantaré Ojo Levanta el cuerpo ahí J.K.Z Live De Benzema Pero que bien se revuelve Benzema Que parece que está despertando En estos Compases finales de combate Muñetazo sobre J.K.Z Live Ahí está Qué siñita eléctrica Sobre las nalgas De J.K.Z Live Eso ha tenido que doler Le retuerza ahí la cara Lo está pasando mal Lo está pasando mal El hostmeister De canal J.K.Z Live Levanta ahí el cuerpo De un Karim Benzema Va a intentar otro suple Es espectacular Karim Benzema Qué exhibición en estos instantes Cuidado que sale del ring Vamos a ver qué intenta Ahí está Haciendo una pose Chulesca Como burlándose De la situación A pesar de que Tampoco se aguanta Muy bien en pie Parece que vaya borracho Se arrastra ahí J.K.Z Live Está herido de muerte Señoras y señores Tiene Los días contados En este combate Los minutos contados Qué buena reacción Ahora de J.K.Z Live Otra patada Otra patada Con Karim Benzema Que está en el suelo Vamos a ver Le da la vuelta al cuerpo Lo levanta A medias Se vuelve a caer Porque está muerto total Ahí está Castigándole el estómago Sensacional Vamos a ver Se levanta Karim Benzema Ahí J.K.Z Live Devuelve ese golpe Cuidado que va a intentar Otra super Rapidísimo Y al suelo Benzema Atención Arrastra el cuerpo Ahí de Benzema Vamos a ver Si intenta la cuenta 3 Parece que le va a dar El relevo a Sergio Life HD Buena decisión La verdad Aunque está muy cansado J.K.Z Live Y Sergio Life HD Viene fresco Viene fresquísimo Atención Que es lo que intenta Ojo Brinco Impresionante Volador Vaya salto J.K.Z Live Espectacular Lo de Sergio Life HD Brutal Levanta el cuerpo Ahí de Karim Benzema Vaya voltereta Voladora que ha hecho Ojo Lo estampa ahí Ojo La cuenta 3 Sobre Benzema 1 2 Y 3 Benzema está Eliminated Benzema eliminado Por Sergio Life HD Y solo Queda Zinedine Zidane Y está J.K.Z Live Y Sergio Life HD Con ganas de sangre Mira, mira, mira El castigo Sobre la pierna De Zinedine Zidane Durísimo el castigo Le va a costar Levantarse de eso Le va a costar Levantarse a Zinedine Zidane Ahí está Coge Carrerilla Levanta a medias El cuerpo de Zinedine Zidane Vamos a ver Lo que intenta Sergio Life HD 2 contra 1 Lo tiene complicado Zinedine Zidane Mira que tititía ahí Espectacular Estampando la frente Sobre la lona Vamos a ver Ojo Lo coge ahí Como saco de patata Este rodillazo Sobre la espalda De Zinedine Zidane Pero se revuelve Zidane No se rinde Zidane Patada voladora De Zinedine Zidane El entrenador Del Real Madrid Vamos a ver Coge el cuerpo De Sergio Life HD Lo estampa ahí Contra el esquinero Lo vuelve a estampar Y supleix hacia atrás Espectacular Muy bien ahora Zinedine Zidane Vamos a ver Ojo Se revuelve Sergio Life HD Close line Espectacular Lo y tumba El cuerpo de Zinedine Zidane Se levanta el entrenador Del Real Madrid A duras penas Vamos a ver Lo que intenta Buena patada ahí En el abdomen Y Brutal el golpe Ahí de Sergio Life HD Vamos a ver Si intenta la cuenta Sale fuera del ring Ojo Con lo que va a intentar Está pidiendo Que se levante el entrenador Busca el golpe definitivo Atención Ojo al brico Codazo volador Va a intentar la cuenta Tres Ahí está Uno Dos Y tres Se acaba el combate Se acabó el combate Que brutalidad Que combatazo Impresionante victoria De los youtubers Impresionante Ahí vemos la repetición De los mejores momentos Del combate Que brutalidad Si os ha gustado el combate Señoras y señores Ya sabéis Apoyadlo al máximo Y traeréis más combates De estos Un saludo para todos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.